Conocer la historia de la iglesia es de profunda necesidad tener conocimiento de lo que es la iglesia en sí misma, de donde proviene y hacia donde se dirige, como también es de gran ayuda tener presente en quien radica el fundamento de la misma y quienes la conforman, pero a pesar de todo ese conocimiento, esto no es crecimiento integral de la iglesia. Gracias.